Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús Mientras lucho por traer almas a la luz Tardos encendidos mil vienen contra mi Mas yo se por la fe venceré aquí En las olas del turbión Cristo guardará Mi barquilla y llegará hasta el puerto allá Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él Es mi rey, tengo fe, sé que él es fiel Oh sí, quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo a pan, todo mi pesar Música En servir al Salvador por los valles voy Donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfos obtendré, nunca faltará Mi Jesús es la luz, él me sostendrá Oh sí, quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo a pan, todo mi pesar Música 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 Música